¿Qué tal? ¡Gente! ¡Bienvenido todo el mundo a FASMOPOBIA! Y bienvenidos al episodio 45 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión os traigo un par de partiditas junto a Kasma236 y Héctor Flippy en las que vais a ver que después de la última actualización, la actualización esta que metieron, es prácticamente, es casi imposible, o sea, flipa para superar un nivel. Es increíble, o sea, no imagináis cómo han aumentado la dificultad del puñetero juego. La verdad que hay veces que llega incluso a frustrar. Os traigo una partida, si no me equivoco, en una casa y otra en una granja. Pero vais a flipar, o sea, no os puedo decir más. Vais a ver lo complicado que se ha vuelto el jueguecito. Y nada, poco más, gente. Os dejo abajo mi canal de Twitch, como de costumbre. Y poco más que deciros, FASMOPOBIA, episodio 45. ¡Espero que os guste! ¡Mira Héctor, mira, mira! ¡Te lo han enseñado ya el cabeza! ¿El qué, el qué? Mira, mira, mira las cosas nuevas. Mira todo lo nuevo. Todo, todo es nuevo, todo es nuevo. ¿Esto qué es? Tienes aquí la Spirit Balls. ¿Qué es lo que teníamos antes? ¡Claro! Todo es nuevo. ¡Anda! Y mira, aquí hay un easter egg. Hay un easter egg aquí. Mira, asómate a esta caja. ¿Un easter huevo? A ver, un easter huevo. ¡Hala! Lo antiguo. Lo antiguo, qué guapo. ¡Qué guapo, tío! Foto al fantasma, sensor de movimiento, incienso. Bueno, hay que purificar la habitación. Se llama Susan Jones. Una fotografía del fantasma. Detesta la presencia de un fantasma utilizando el sensor de movimiento. Purifica la vida. ¡Susan! Del incienso me ocupo yo. Vamos a morir, venga, va. ¡Vamos a morir! Linterna potente, termómetro. Espera, espera, espera. Me va a llevar el toro. ¿Cuál es la linterna potente? Esa, esa. Esa. Esta. Vale, vale, vale. Mira cómo está lloviendo, ¿eh? Mira cómo cae. Márgame, Dios. ¿Cómo se apoya esta mierda? Por la F. Pero aquí dentro... Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, se puede, sí. Ah, sí. Con llevo yo. Pero te quieres sacar la polla de la boca para hablar. Que estoy comiendo galletas. Joder, todo el día está comiendo, chaval. Yo que alucino. Deaning room, te ha dicho. Mira, mira el plato. Aquí es, temperaturas negativas. ¿Qué he hecho con la cámara? La tengo yo. ¿La has perdido? Sí, no sé por qué. Mira, el cuadro. Ha tirado un cuadro. Mira, Héctor. Qué bonito. Pero ponlo en el plato. ¡Hola, qué guapo! Discoteca. ¡Subidón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Subidón, subidón! Está, está, está. Está bruto. ¡MF5! 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 ¡Hala! Ya tenemos una pista. A ver... ¡Let's go! Y llevo... Espíritu, espíritu, sí. Tenemos dos pistas, de hecho, ya. Bien, bien. Parar con las linternas, a ver si veo orbes. Era... MF y temperaturas heladas. Jeansombra Oni. A ver... Jeansombra Oni. Oni sería... Dots. Jeans sería huellas. Y el Oni... ¿Es proyector dots, huellas y no sé qué más. Danos una señal. Jeans, ¿qué era lo otro? Espérate a ver. Danos una señal. Jeansombra, vale. ¿Qué, qué? ¿Qué has dicho que era? ¿Qué ha pasado? Es que no habláis. Escritura, huellas o detector dots. Una de las tres. Vale. ¿Pero qué era lo otro que habéis encontrado? Eh... Temperaturas heladas y el MF. ¿Cómo? Es que... Solo escritura, huellas... O sea, ¿la Spirit Ball no funciona? La Spirit Ball no puede ser. No... No es para ningún fantasma de... De los posibles. Ah... ¡Claro! ¿Qué haces esto? ¿Qué estás buscando? Se me han caído las lentillas. Ah, pues te lo iba a decir, macho. ¡Ja, ja, ja! ¿Cabeza? ¿Dónde andas? ¿Cabeza? Ah, mírale dónde está. ¡Dime, dime! Creo que estaba comiendo. Perdón. Vamos a coger... Las linternacas estas de ultravioleto. ¿Qué más había? Misionacas, misionacas. Incienso, venga. Me lo llevo yo mismo. ¿Qué? Te he dado ahí la linterna. Llévatela. Cógerla tú mismo. ¿Qué más da? ¿Qué me llevo, chicos? Yo voy a llevar un profetifijo, tío El libro, por ejemplo El libro ya lo he llevado yo Pues, ¿qué era lo otro? Las huellas y el proyector 2 El incienso ya lo llevo Toma, Héctor, mira, lleva la cámara Ya llevo yo el proyector y lo pongo en el otro lado Esto es una linterna, no me engañes Sí, es la linterna adulta violenta Sí, sí Vale, vale, me la tengo que llevar, ¿no? Sí, sí, a ver si hay huellas Uy, una llave Una llave, para mí Eh, reclux Creo que tienes un problema De lo que viene siendo cleptomanías Sí, pero de llaves nada más Bueno, si es de llaves Solo es ahí que tiene, escucha, solo es aquí que tiene Chicos, 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 mirad Aquí pone brev Madre mía, eres gilipollas, esto más asustado Pero es pan Oh, oh, cuidado, eh Mira a ver interruptores, puertas por aquí Mira a ver si hay huellas La ventana también puede tener huellas Huellitas Huellas, huellas Mira a Charles Chaplin, ¿no? Huellas, huellas Bueno Cuando usaba monóculo Entre ese y... MF, ¿cuánto? MF está de nivel 5, o sea que de tranquilidad por eso Chavales, hay que llevar sensor de movimiento también Me lo llevo para allá, espérate Vale Hala, sensor puesto Ojo, eh ¿Puedo cantar? ¿Cómo, cómo, 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 un buen asesor? No me acuerdo No me acuerdo Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Oh, mierda Nooo Esta es la habitación ¿Quién se ha muerto? Hola Adiós, cabeza What? Héctor, se ha acojonado ¿Dónde está? Anda Mírales Anda Se ha quedado aquí patacroquer Ha caído redondo Miradle, chicos, cómo está de dormidito No veo huellas por ningún lado, eh Y no ha escrito ¿Dónde está la linterna? Que la voy a, yo que sé Y por qué la cruz no ha ardido ¿Dónde está la cruz? Eso digo yo Porque no habrá parecido Eso es que no la hemos puesto bien Voy a ponerla aquí, por ejemplo Ahí Yo que sé Ojo, ojo Mucho mejor, eh Dos milímetros Perfecto Ahora ya sí que sí Vea cómo vuelan los objetos ¿Quién será? Espérate ¿Quién será? ¿Será? Voy a por otro Te tiro una foto ya Voy a por otro libro Lo está atacando Creo que está en ataque Sí ¡Oh, oh! ¡Pero cállate! ¡Mírala! Señor Héctor No me jodas ¡Mírala! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Ay, no me lo esperaba aquí, señores! ¡Corre, corre! ¡Vamos a ponerlo! ¡Corre, corre, corre! No, no ha escrito No quiere escribir Que sí, que sí No ha pasado por el Dodge Voy a tomarme unas pastillucas Mira Héctor Si se ha quedado de pie Pero estás muerto Si estás de pie realmente What the fuck No jodas Voy a tomarme unas pastillones De estos Vale, para adentro A ver 41 No La he puesto Trae Eh Me voy a llevar Me voy a llevar Esto Una camarita Pup, pup, pup Vamos para adentro Mira, mira, mira Bua chaval Tío Es que no hace nada Tu puta abuela ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedes escribir, por favor? Mira Foto para ti Mientras tanto Fotito ahí Bueno, se la voy a hacer de frente Mira que foto más épica Ahí Por favor, fantasma Salgo, tío ¿Qué me queréis decir con esto? ¿Qué significa esta habitación? ¿Qué queréis con la ouija? ¿Qué le digo en la ouija? ¿Qué le digo en la ouija? ¿Qué le digo en la ouija? ¡Mamá! ¿Qué le digo en la ouija? ¿He escuchado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué coño ha pasado? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Pues no lo sé No me lo quiere decir Gente, voy a marcar algo Porque es que no, es que paso Que no hace nada el tío Bueno, la tía o lo que sea ¡Ah! ¡No! 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 No había manera de que me diese la pista Ni nada Puerta No te oye cuando gritas Mientras no aprietes el botón de hablar Hasta luego ¡Oh, canadá! ¡Fuñigación masiva! No entiendo Yo creo que teníamos que haber puesto algo Y haberte pirado Lo estaba por hacerlo Si yo me quedo solo Vamos, me monto en el camión Y le dan por culo a la casa Al crucifijo Y a todo lo que haya allí No, yo no, tío Habría que terminarlo Te lo he puesto profesional Yo es que me la quería jugar Pero al final me la he jugado demasiado James Taylor se llama No sabemos si se comunica solas o en grupos ¿Dónde están los plomos? Arriba ¿Y la misión? ¿Y la misión? ¿No la lees o qué? Escapar del fantasma durante un ataque Cordura inferior al 25 Y que camine sobre la sal Vale ¿Como Jesucristo hizo con el agua? Pues algo así ¿Qué pasa? Plomos puestos ¿Cómo que plata o plomo? ¿Plata o plomo? Héctor y Tito Pero Héctor está en el camión ¿Qué le pasa? ¿Que se niega? Héctor, ¿tienes miedo? Dice que no viene Esto está abierto ¿Lo has abierto tu cabeza? Sí, sí Me he paseado ya por ahí Voy a subir, a ver Bueno, ir mirando, coño Llevas el MF, ¿no? Pero llevas el MF, cabeza de nabo Sí, pita Tú pasealo Madre mía Me contratan para pasearme por una casa Donde hay un fantasma Con un mando del aire acondicionado No he encendido No te quejes No te quejes ¿Has visto el cuadro de los más extreme boys de eso de la época? ¿Dónde? ¿Dónde? Mírame ¿Cuál es el cuadro de la hora? Mírame 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 ¡Corre! ¡Corre! ¿Pero he cogido el termómetro? ¡Soy gilipollas! ¡Mirale que cabrón! ¡He bugeado! ¡Hostia, vaya ataque! ¡Ya ves! ¿Habéis dado cuenta de dónde ha salido o no? ¡Mi puta idea es que ni la he visto! A ver, yo me he empezado a parpadear la luz aquí, la planta de abajo Bajad abajo, bajad abajo chicos Estamos aquí, si estamos aquí Me ha empezado a parpadear la luz, nada más ha salido aquí, en esta sala A ver... ¡Aquí! ¡WTF! ¡WTF! ¡Corre! ¡Corre por vuestra vida! ¡Puta! ¡Hijo de puta! ¡Mirale! ¡Mirale! ¿Hola? ¿Olis? ¿Estás en ataque o ya no? Sí, 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 sigue en ataque, sigue en ataque ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cuando esté! ¡Tengo una Ouija! ¡Ouija! ¡Ouija! ¡Dale a ver, dale a ver! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ojo! S Store Room En el almacén Storey Espera, espera, espera Creo que ya sé dónde está Espera, espera, espera ¿Que le preguntas dónde está y te lo dice? Claro ¿Qué clase de brujería es esta? Lo que pasa es que la Ouija es random, hay veces que no sale ¡Cállalo, cállalo! ¡Apaga, apaga! ¡Apaga! ¡Apagalo! 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 Madre mía, tenemos que tener la cordura en cero, ¿que sí? Seguramente ¿Y las pastillas? ¿Estos? ¿Kasma? Ya se las ha tragado No, no me la conté El Kasma, el drogadito del Kasma No me la conté Pero tú Kasma drogadito Llevo en la casa Llevas la casa todo el rato, tío Joder ¿Pero qué me estás contando? Escucha, escucha Reklo, no se las ha podido tomar porque... Escucha, escucha Reklo, Reklo Están aquí Porque solo te las puedes tomar cuando baja del 100 Pues qué ilusión Mira, las Las veo, las veo Las ha tirado aquí arriba, el desgraciado Eh, pero dame una Eh, está aquí Eh, Reklo No puedo ¿Dónde? He dejado una He dejado una ahí Mía, 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 mía ¿Dónde? Mía Aquí hay otra, eh Yo no la veo ¿Dónde? Ay, sí, la veo, la veo Pero no llego No la puedo coger No la puedo coger La madre que lo parió Toma Reklo Reklo Gimmy, gimmy Gimmy Toma, ven Ahí Ah Qué descanso No te tomen la última, Héctor Que la duplicamos Creo que es aquí, eh Sí A ver Temperatura bajo cero Es aquí, es aquí Es aquí porque hay un bote de pintura en el suelo Así que No, no, para, para Que he visto temperaturas bajo cero, eh ¿Dónde, dónde? No sé Me ha parecido verlas por aquí Joder, pues yo no veo nada, eh Pues entonces ¿Qué temperatura te marca aquí? Eh, a ver Aquí Me marca Cinco Otra vez Ocho Sí, sí Pues si es menos de diez Cuatro Aquí, aquí es Y aquí fuera Sí, 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 sí Aquí hay doce Siete Sí, sí, es aquí Es aquí Pues ala Pero no son bajo cero No No Esta vez no Vale, pues vamos a por movidas La cámara El dos A ver si hay huellacas No sé yo No tiene pinta, eh Cómo baja la cordura, chaval Increíble ¿Sabes lo que has quedado solo ahí dentro? Sí, porque hay MF nivel 4 Vale Ya Solo MF Sí, de momento sí Voy a por cosas Por aquí Estoraje room Pero ¿Dónde estabais? Fuertemente además Retro Pues aquí Aquí ¿Ah? ¡Ay! Me ha marcado Y a mí Me ha marcado Me ha marcado Me ha marcado Me ha echado el aliento por la espalda Ahora te grita Lo hemos escuchado todos Ahora te pegas chillíos Sí, sí Joder Voy a por más cosas Sí, yo he llevado un dodge He puesto una cámara Faltaría Otra ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Su puta madre! ¡Mi hija de puta! ¡Mi hija de puta! No 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 Ha ido a por mí Pero... ¡Hala! ¿Otra vez? ¿Dónde está? Mírale que hijo de puta Madre mía, chaval Mira el ruido que hace Perdo, hijo de puta Fantasma asqueroso Demonio Pues estaba funcionando, ¿eh? Ven, me lo explicas a mí si tienes huevos Sí, sí, funciona, ¿eh? Ven Hijo de puta Ven aquí, detrás de la puerta Mierda, ¿qué eres un mierda? Sí que funciona llamarle por detrás de la puerta, ¿sí? De la cara, mierda Asqueroso A estos no lo encuentra Mierda mugrienta Ya está Madre mía, tú qué pesadilla Baja al camión Te hay que duplicar pastillaje Estamos con la cordura a cero, tío ¡Danos una señal! Adiós Estás cagado, ¿eh? Hostia, me creí que lo había matado Sí, creo que quiere contigo Conmigo no quiere Quiere conmigo Quiere rolle conmigo Sí, sí Voy a por la cámara de fotos Estás cagado, vayas a encender incienso y todo Que si he encendido incienso voy a encender aquí Casi me he dado un parraque A ver si ha escrito o algo ¿Cómo se llamaba? Si no me está escuchando No me acuerdo, espera Sí, 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 escrito, escrito, escrito Hurts Ah Harts Son heridas, ¿no? Sí Desde las mar te veo Pero no sé No creo que se pueda hacer ahí A ver, la puerta No tengo ni idea, señor Yo ya te digo que no me acordaba Ni del comando que era Yo no he visto huellas por ningún lado Yo tampoco Vale, ha escrito, ¿no? Pues ya tenemos una prueba, venga Vale, tenemos una escritura Sigue A ver Pero es que no hay nada Mira a ver si hay Yorbes, tío Voy Pero tienes que llamarla No, mira, pues un Yurei no puede ser ¿Cómo se llamaba? Ahora desde el camión te digo Se llamaba James Taylor James Taylor Danos una señal Le ha hablado, le ha hablado Le ha hablado, Spirit Bob Le ha hablado por la Spirit Bob James Taylor Danos una señal Pesadilla, Poltergeist, Spirit Que sí, que te está hablando Que te está hablando, Héctor Que te está hablando Mira, mira cómo escribe ¡Oh! Héctor Que sí, que está hablando No, 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 no Escribírselo a Héctor por el chat Decirle, si que ha hablado, ¿sí? Eso es que Eso es la nueva manera de hablar Que cojones Que si que ha hablado Que es Spirit Bob James Taylor Danos una señal El tío me está hablando, tío Spiritbox Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos a tomar por culo ya Sería Orbes, Huellas ¿Dónde está el MF? Ahí dentro Huellas, Orbes o MF, una de las tres Aquí, ¿dónde? No, estaba en el otro lado de la foto Que le he escuchado cantar James Taylor Madre, que lo parió James Taylor Danos una señal James Taylor Danos una señal Bueno, 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 espera Madre mía, Reclu, para Pero Reclu a lo mejor nos quiere decir algo No, que le está dando una embolia Reclu, si quiere decirnos algo, tira la lata Si no, no tiene nada Sí, nos quiere decir algo Vale, que seguimos la lata Seguimos la lata, Reclu Detrás tuya ¿El MF? No, 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 no No se ha activado, eh Y estaba aquí Vale, sí, sí Que ya sabemos que es Spirit Box ¡Dots! Sí, 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 sí No puede ser Dot No puede ser Dot A ver, quita, Reclu Hector, Hector, quita ¿Eso no es lo que coño es? Eh, el MF, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Hector? No, no sé, no sé ¿Dónde está? Oh, Dios Creo que está aquí, debajo de la madera No, tira atrás No, joder ¿Dónde está, tío? Ah, se ha quedado aquí la madera ¿Cuánto? Buah Martillo Joder, tío He pillado el martillo, tío No se enteran, eh, de la linterna Que miren huellas, a ver ¿Lo tienes en la mano? Ah, ahora no Pues cógelo Joder, macho A ver, ¿qué dice Reclu? Reclu, ¿qué dices? ¡Que mireis huellas! ¡Que mireis huellas! La linterna, pero... Mírale, mírale Otra fotaza que se lleva Que pueden ser huellas Pero que no me sale, no me sale el MF Pero si lo estoy escuchando pitar, de gracia Eh, toma Dámelo ¿De verdad? ¿Cómo se llama el tío? Que ya se me ha olvidado James Taylor Ni puto caso Cuatro MF Cuatro me ha dado a mí antes Y es que cuatro me ha dado antes a mí James Taylor ¡Vámonos en ser huellas! Hostias Alguien va a morir Alguien va a morir Alguien va a morir Ah, se vuelve para abajo A mí me persigue y con ello se vuelve para abajo Me cago en su puta abuela Hostia, que susto me ha dado al puto recluser Como en el resplandor, eh Con la pelota Es el puto niño en el resplandor, hijo de puta Por eso lo he hecho Casi me mata Voy a trago de esta mierda Voy a buscar huellas por aquí ¡Adiós! ¡Buah! Mira esto Como corre ¿Dónde está el fantasma? ¿Le cogerá? Míralo, por allí viene No escucha Los ruidos que hago Con los objetos que tiro ¡Oh, oh! Pues no está aquí Se va a ir para abajo Sí Víctor creo que estaba por aquí arriba Sí, creo que está Sí, sí Que me persigue Me persigue ultra fuerte ¿Cuál queréis? Gente, de los que hay posibles ¿Cuál queréis? ¿Espíritu, poltergeist o pesadilla? ¿Cuál os gusta? Pesadilla Venga, dejamos pesadilla mismo ¿Huellas orbes o MF? A ver, ¿quién podemos poner? Porque el medidor de MF seguro que no Eh... Huellas dastilares seguro que tampoco Pues venga Pesadilla Una pesadilla Pesadilla Vale, vale Venga Pesadilla, pesadilla Eh... Reclus, pon pesadilla Que nos vamos Está puesto Vamos el campamento Pues era Pues era el MF ¿Espíritu? ¿En serio? Era el MF Pero... Pero... El MF en ningún momento Ya, ya En ningún momento ha subido a 5 Oh, del colega Vaya, vaya mierda de fantasma Lo que quería decir era que miras y huellas Pero si lo habéis mirado ya... Sí, lo he mirado y no Sí, 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 ya lo habíamos mirado Vale, la movida era que yo no sabía si... O sea, que te referías ¿Sabes? Ya, 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 ya Y poco más Unos un solo mapa Impresionante Impresionante Pero bueno, gente De momento Hasta aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más cositas Por el canal No hagáis mucho caso A la decoración de Halloween Esta que estáis viendo Lo dije en el episodio anterior Esto Se vendrá Eh... Seguramente El episodio de... Que tiene que ver Con esta decoración de Halloween Aproximadamente En el episodio 48 47 Por ahí más o menos Eh... Os traeré Una nueva actualización Que han metido Que... Que ya veréis Ya veréis No os quiero decir mucho Pero ya entenderéis Toda esta decoración de Halloween Poco más, gente Espero que os haya gustado Y... Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chua valete Escuguita